El Ayuntamiento de Almería ya advirtió el pasado viernes de que se había detectado la numerosísima presencia de medusas en las playas del término municipal. Además de su especie más tóxica, la conocida como carabela portuguesa, cuyo contacto con la piel humana es tan peligroso que puede producir hasta la muerte en cuadros complicados. En la mañana de ayer domingo, la orilla de las playas de la capital aparecían con cientos de estos ejemplares. Varios operarios llevan desde el pasado viernes realizando labores de recogida para evitar que los paseantes, que abundan cada mañana y más en fin de semana, puedan verse afectados por su dolorosa picadura, algo que puede pasar con el primer descuido. A pesar de su color morado y cuerpo gelatinoso fuera del agua, estas especies se camuflan a la perfección con los elementos que normalmente se encuentran en las orillas. Y hay que recordar que pueden picar incluso después de muertas. Es por eso que el Ayuntamiento de Almería envió un mensaje de advertencia a todos los almerienses para que extremasen sus precauciones a la hora de acudir a la zona de baño de todas las playas del término municipal, donde la presencia de estas criaturas es continua. Gracias por ver el video.